Cuando ya no me quieras No preguntes más por mí Olvida las ternuras y sueños Que aprendimos junto a la luna Ya no preguntes si aún he hecho canciones al viento No preguntes ni más Cuando ya no me quieras No preguntes más por mí Olvida las ternuras y sueños Que aprendimos junto a la luna Ya no preguntes si aún he hecho canciones al viento No preguntes más ¿Para qué prometer a la semilla cuando aún no brota la flor? Si le negamos lluvia y sol Es mejor llorar esta noche Para sonreír libres juntos No preguntes más Para sonreír libres juntos No preguntes mañana No preguntes más ¿Para qué prometer a la semilla cuando aún no brota la flor? Y ya cuando aún no brota la flor? Si le negamos lluvia y sol Si le negamos lluvia y sol Es mejor llorar esta noche Para sonreír lluvia y sol Para sonreír libres juntos Pero igual Section yo No preguntes ya No preguntes más No preguntes más No preguntes más Gracias.